¡Hola a todos! Mi nombre es Hazel y bienvenidos a este video. Yo sé que ya llevo mucho tiempo sin subir videos, pero este video les va a gustar. La verdad que lo preparé desde hace mucho tiempo y no había podido grabarlo, pero ya pude y pues la verdad que sí está muy interesante y está bastante misterioso. Así que como ya vieron en el título, este video es acerca del caso de Elvis Presley. Sinceramente quise hacer este caso porque vi la película y me pareció muy buena película. La verdad me gustó bastante. Está muy buena y bastante acorde a lo que en realidad pasó. Así que pues, comencemos. Elvis Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tu Pelo, Estados Unidos. Él fue conocido por ser un cantante de rock and roll y un actor estadounidense. Pese a que tenía una familia muy amorosa, su familia era bastante modesta, así que él comenzó a trabajar desde muy pequeño. Y a los 11 años recibió su primera guitarra después de insistir muchísimo. En el año de 1948, la familia de Elvis decidió mudarse a Memphis, Idaho. Cuando Elvis apenas tenía 19 años, el productor Sam Phillies decidió grabarle un single en su productora Sun Records. Este single contenía las canciones de That's Alright y Blue Moon of Kentucky. Y este single le abrió las puertas a Elvis a un programa radiofónico llamado Louisiana Hayride, el cual se emitía en 13 estados. Se volvió bastante famoso para su tiempo. En el año de 1954, fue enviado a la corte para ser juzgado por haber dejado embarazada a una de las fundadoras de su primer club de fans, pero fue liberado ya que no se encontraron pruebas de ello. El empresario Tom Parker convenció a los padres de Elvis y a Elvis a que lo contrataran como su manager, así él se podría encargar de todo acerca de su carrera musical. Antes de finalizar el año de 1955, la compañía gigantesca RCA contrató a Elvis para hacerle una gran campaña publicitaria. Todo esto iba bastante bien y bastante rápido. Y en el año de 1957, Elvis se hace de la mansión Graceland, que se encontraba en Memphis. Muchos admiradores de Elvis iban a visitarlo a la gran mansión y ese lugar se volvió un lugar de peregrinaje para todos los fans. La mansión de Graceland tuvo un costo de $102,500 dólares. Para ese tiempo era muchísimo dinero y pues esto fue lo que él utilizó para construir la gran mansión, que pues se volvió un lugar para todos. La verdad que la gran mansión de Graceland era bastante grande. Tenía 18 habitaciones y tenía un gigantesco jardín. Era un lugar bastante grande, solo para tres personas que eran quienes pertenecían a la familia de Elvis, así que él la compartió con muchísimas personas. En el año de 1958, en el auge de su carrera, fue llamado a las filas del ejército para servir en Berlín Occidental. Y pues gracias a haber ido a este lugar, él pudo conocer a su futura esposa, quien era Priscila A. Beaulieu, perdón si lo pronuncie mal, no sé exactamente cómo se pronuncia el apellido. El ejército para Elvis funcionó más que todo como una campaña publicitaria, no solo para su música, sino para que todo el mundo quisiera unirse al ejército, porque pues el ejemplo de un buen ciudadano y un gran hijo era Elvis al enlistarse al ejército a pesar de su gran fama. Así que el ejército lo utilizó a él para hacer llamado a más personas al ejército y además pues para hacerle publicidad a Elvis. En ese tiempo, sus canciones más famosas eran I'm All Shook Up y Tutti Frutti, entre otras muchas más. En el año de 1960, específicamente en marzo, Elvis se licenció y pudo regresar a su actividad artística como cantante. Y ahí fue donde se catapultó para arriba con It's Now or Never y Are You Lonesome Tonight. También se introdujo en el mundo de la actuación y protagonizó más de 10 películas, entre ellas Girls, Girls, Girls y Viva Las Vegas. En la segunda mitad de esta década, pues comenzó la invasión británica con las bandas The Beatles y The Rolling Stones. Y pues esto le quitó un poco de fama a Elvis, ya que todo el mundo estaba muy emocionado e ilusionado con estas dos bandas. Igual, también hice un caso acerca de uno de los integrantes de los Beatles, John Lennon. Si lo quieren ir a ver, está en mi canal y pues ahí está todo el caso sobre su fallecimiento. Continuando con Elvis, pese a que había perdido mucha fama por esta invasión británica, en el año de 1968, él participó en un programa de televisión que se hizo muy muy famoso y era uno de los más vistos para ese momento. En el año de 1967, se casó con Priscila. Ella pues la había conocido, como ya les mencioné, cuando él estaba en el ejército y fue un amor instantáneo. Tuvo a su primera hija, Lisa Marie. Esto fue una gran bendición para él. Y pues el programa que les había hablado de 1968, que se hizo muy famoso, fue un especial navideño en el que él participó. Elvis grabó más de 600 temas, pero ninguno fue compuesto por él, por lo que no le dieron la autoría de estos temas y no recibió ninguna monetización por los derechos de autor de estos discos desde antes de 1973. Los discos anteriores a este año, pues no le dieron ningún beneficio de derechos de autor. Pero esto no evitó que se vendieran millones de copias alrededor de todo el mundo. Ya para el año de 1970, Elvis tuvo una grande caída. Él se volvió bastante adicto a las drogas. Él se encerró en su mansión viviendo en un mundo de fantasía. Dejó de componer, dejó de grabar, dejó de presentarse y pues perdió muchos fans y perdió todo el auge que había construido hacia ese momento. Y para el año de 1973 se divorció de Priscila. Todas estas cosas que le pasaron a Elvis se demostraban físicamente. Él tenía sobrepeso, sus peinados eran muy extravagantes, su ropa era bastante extravagante y era lo que la gente no estaba acostumbrada en ese tiempo. Y muchas personas estaban muy preocupadas por su sobrepeso y por la adicción que él anteriormente había tenido hacia las drogas. Elvis era una persona muy comprometida y trabajaba demasiado. Varias veces él se desmayó o se caía en medio de sus conciertos en el escenario. Y pues siempre habían paramédicos cerca porque esto era algo que le pasaba constantemente. Él estaba muy desgastado por toda esta presión que tenía y que su manager le brindaba. La verdad que mucha gente le atribuye todo este daño que tuvo Elvis, incluso su muerte, al manager. Pero esto lo vamos a ver más adelante. En sus últimos meses de vida, antes de su fallecimiento, él estaba sufriendo mucho. Tenía problemas de la vista causados por todo el estrés y tenía problemas de tensión nerviosa y varios trastornos en su cuerpo, aparte del sobrepeso que sufría. Para el momento de su muerte, él pesaba 100 kilogramos y solamente tenía 42 años de edad. Meses antes de su fallecimiento, también se le internó en un hospital porque estaba sufriendo de una sobredosis que contaba con más de 10 drogas diferentes y pues esto le afectó bastante posteriormente. Y pues bueno, así es como llegamos al día de su muerte. El 16 de agosto de 1977, Ginger Alden, la novia de ese momento de Elvis Presley, entró a la que era su mansión en ese momento, ubicada en el 3754 de Elvis Presley Boulevard. Ella lo encontró boca abajo en el suelo del baño del dormitorio principal. Ella inmediatamente llamó a emergencias y durante 30 minutos intentaron reanimarlo, pero no lo lograron. Elvis fue trasladado inmediatamente al Baptist Memorial Hospital de Memphis y ahí fue donde un equipo de médicos forenses realizó la autopsia de Elvis. Dentro del equipo se encontraba Jerry T. Francisco, que era un especialista forense y pues él también había realizado la autopsia de Martin Luther King. Así que la autopsia duró cuatro horas con todo el equipo de médicos, incluyendo a Jerry. Y unas horas más tarde de la declaración de muerte de Elvis, a las 7 y media se dio el veredicto de la autopsia y la causa de fallecimiento. La cuestión es que fuera de la familia de Elvis y todas las personas cercanas a él, nadie sabía de que había muerto, todos vieron el escándalo que se había formado alrededor de la ambulancia llegando a la mansión, Elvis siendo trasladado y pues la novia diciendo que Elvis había fallecido. Hubo mucha prensa, hubo mucha gente que estaba televisando todo esto en vivo y pues empezaron a haber rumores de que había sido un asesinato, de que había sido una sobredosis y mucha gente estaba especulando acerca de la razón por la cual Elvis había fallecido. Porque como ya les dije, tenía 42 años, él en realidad estaba bastante joven para su edad, para pues haber muerto de lo que murió. Así que mucha gente estaba especulando y diciendo razones que en realidad no habían pasado. También cabe mencionar que Elvis estaba bajo un tratamiento por cardiopatías e hipertensión, así que se le estaba suministrando medicamento necesario para estas afecciones y en ese momento él ya no se estaba drogando. También padecía de arteroclerosis en sus vasos coronarios, arterias cerebrales y la aorta. Él tenía muchísimas afecciones, todo esto causado por el sobrepeso y el exceso de trabajo y cansancio que él realizaba. Así que la muerte de Elvis fue declarada como un ataque al corazón. Oficialmente se dijo que la muerte había sido causada por una arritmia, un ataque al corazón y pues esto fue lo que hizo que Elvis falleciera. Pero pues hubo mucha controversia alrededor de la autopsia de Elvis ya que pues hubo un doctor que era el que lo atendía, le recetaba pastillas y pues se cree que él le causó la sobredosis de pastillas a causa de todos los medicamentos que le suministraban para que él siguiera trabajando aunque estuviera cansado. El doctor Nicópolis, que era el doctor de cabecera de Elvis, fue acusado formalmente por asesinato en el año de 1981 ya que se creía que a causa de las pastillas que él le había recetado para que él pudiera seguir trabajando en vez de mejorar y descansar un poco, todo esto orquestado por el manager pues se cree que a causa de esto Elvis falleció y tuvo este problema del corazón por el exceso de pastillas. Entonces este hombre fue enjuiciado pero fue declarado no culpable. El abogado de este hombre era una persona muy audaz y pues logró sacarlo de esta. Algo que también me gustaría mencionar es que Elvis fue bastante buleado. Él fue muy buleado durante toda su carrera, pues creo que en ese tiempo no se le llamaba así pero durante su carrera él fue muy molestado por todos los medios de comunicación por gente de poder a causa de lo que su música provocaba. Él cantaba con una sensualidad, hacía unos bailes muy sensuales que para ese tiempo pues la gente veía no correcto que un hombre no debería de provocar eso en otras mujeres e incluso en otros hombres y pues esto provocó que él tuviera muchos problemas con el gobierno, con la televisión, con muchas personas. También se cree que por esto fue que lo enviaron al ejército para alejarlo y que lo pusieron a actuar en malas películas. Hizo alrededor de 30 películas en total y muchas de ellas fueron películas que no eran taquilleras y pues la verdad que su música era demasiado buena pero él fue muy truncado, él nunca hizo una gira mundial, él solo tocó en Estados Unidos y pues esto se le atribuye a que su manager no se lo permitía. Este hombre era pues muy malo y él quería todo para beneficio de sí mismo, no quería beneficiar a Elvis y pues se cree que él se quedó con muchísimo dinero de Elvis al final y a causa de que él lo presionaba demasiado y le pagaba al Dr. Nicópolis para que le recetara pastillas para poder seguir trabajando fue la muerte de Elvis. Hasta la fecha pues han habido varios avistamientos de este hombre, mucha gente cree que ha visto a Elvis y que Elvis sigue vivo, que en realidad él fingió su muerte para alejarse de todo esto, son solamente teorías pero pues la realidad es que él fue declarado fallecido y pues puede ser que siga vivo, no lo sé, lo dejo a su criterio, si quieren lo pueden dejar en los comentarios. La verdad que a mí me parece un caso bastante interesante y muy triste, así que pues eso sería todo por este caso. Les quiero agradecer por haber visto este video, la verdad que está muy interesante y tenía muchas ganas de hacerlo desde que vi la película y pues también voy a estar haciendo un caso navideño próximamente, así que estén pendientes porque está muy interesante. Así que pues eso sería todo, muchas gracias a todos por ver este video, si les gustó pueden suscribirse a mi canal y pues también si les gustó este video le pueden dar me gusta, si no pues no. También aquí les dejo mis redes sociales para que puedan seguirme y pues voy a estar subiendo muchos videos a TikTok, así que siganme allá. Y pues eso sería todo por hoy, muchas gracias, adiós. Gracias.